y tenemos un precedente obligatorio de la primera sala y nos dice el rubro control de constitucionalidad o convencional ex oficio las personas juzgadoras únicamente deben realizar su estudio de forma expresa en sus resoluciones cuando lo soliciten las partes en juicio o consideren que la norma que deban aplicar podría resultar inconstitucional o inconvencional y pues bueno nos dicen los hechos en un juicio ordinario civil se demandó entre otras cuestiones la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble en tanto que el demandado recombino la acción pro forma el juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones y en contra de esa resolución ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación y al resolverlos el tribunal de alzada modificó la sentencia recurrida en contra de esa resolución el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación entre ellos el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del código civil para el estado de baja california cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión y pues bueno nos dice el criterio que la primera sala de justicia determina que la expresión ex oficio significa que todas las personas juzgadoras del orden jurídico mexicano aún cuando no sean jueces de control constitucional y no haya una petición expresa para realizar ese tipo de control en todos los casos siempre tienen la obligación de ponderar la conformidad de las normas que deben aplicar con los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales antes de individualizarla en los casos concretos a validar su aplicación ello en atención al mandato previsto en el artículo primero de nuestra constitución federal sin que lo anterior derive en que en todos los asuntos las personas juzgadoras en sus sentencias deben plasmar expresamente en sus resoluciones un estudio de las normas que aplican o cuya aplicación valida sin únicamente en aquellos casos en los que alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se realice este control ex oficio o cuando las personas juzgadoras consideren que la norma que debe aplicar pudiera ser inconstitucional o inconvencional supuestos en los cuales si deben examinar su regularidad constitucional de forma expresa en su resolución a fin de que determinen si es constitucional o inconvencional si requiere de una interpretación conforme para que sea constitucional y o convencional o si es inconstitucional y o inconvencional así la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realizan un estudio de control ex oficio de constitucionalidad o convencionalidad respecto de cierta norma general o de que inapliquen esta es suficiente para que todas las juezas y jueces estén obligados a realizar de forma expresa este tipo de control de forma expresa en resoluciones o sentencias y a ver este es un tema interesante ya hemos hablado de lo que es el control de constitucionalidad y en un momento determinado lo que nos está diciendo esta tesis es que en un momento dado ok si los jueces están obligados a realizarlo pero principalmente cuando las partes lo piden de forma expresa o en un momento determinado cuando el juez determina que una norma pudiera no cumplir con este parámetro de regularidad constitucional o convencional entonces imagínense ustedes que en una sentencia todos los preceptos legales que invoque el juez para emitir su sentencia sean analizados por cuanto a constitucionalidad y convencional pues tendríamos sentencias de un tomo no serían sentencias muy muy grandes no y serían análisis pues realmente innecesarios desde desde la perspectiva mía y de la de la sala como como lo están estableciendo aquí puesto que si no lo están pidiendo y el juez no está determinando que existe esta posibilidad de inconstitucionalidad pues no existe la necesidad de analizarla entonces esta es una tesis muy interesante y que en un momento determinado pues permite que los juzgadores solamente hagan este control cuando sea solicitado o cuando ellos mismos pues bueno crean o estimen que alguna norma por ahí pudiera ser inconstitucional o que vaya en contra de tratados internacionales y y y y y y y